Y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Hemos firmado el protocolo de adhesión de Gaza al programa que venimos desarrollando de empresas comprometidas con la igualdad. Cuando surgió este programa lo que queríamos era poner de manifiesto, como muy bien decía Ignacio, la responsabilidad social, el compromiso que tienen con la igualdad las grandes empresas de esta comunidad y que a pesar de ello hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando, dando pasos en ese sentido, en esa igualdad. Es verdad que se ha hecho mucho, que en los últimos años se ha hecho mucho por avanzar en materia de igualdad, pero también es verdad que hay que seguir trabajándolo, que hay que seguir haciéndolo, que es una lucha diaria ese compromiso con la igualdad, de ahí que sea tan importante la firma de estos protocolos, la firma de estos acuerdos con las empresas, porque por un lado ellas nos ayudan a nosotros a seguir avanzando y nosotros visibilizamos el compromiso que tienen con la igualdad. En este caso, el protocolo es la segunda empresa de Zamora que lo firma, lo firmó Caja Rural. Se han adherido ya empresas tan importantes a nivel de Castilla y León, como puede ser Bullón, como puede ser FCC, por ejemplo, Execil, las asociaciones de transportistas, tantos de viajeros como de transporte de mercancías. La semana pasada firmamos con CaixaBank, así es que muchísimas gracias por incorporaros a esta línea, que tiene tres ejes de actuación principalmente. Por un lado es la promoción de la igualdad, sobre todo a través de diferentes acciones, de diferentes campañas, la lucha también contra la violencia de género. De hecho, Ignacio, para el 25 de noviembre, Gaza pondrá en los cartones de leche el logotipo de la Gerencia de Servicios Sociales de Lucha contra la Violencia de Género para sensibilizar a toda la sociedad. Entonces, por un lado, lleva asociado esa promoción también laboral de la mujer, la incorporación de más mujeres a puestos directivos, a puestos de relevancia. En un segundo lugar es la inserción sociolaboral de las mujeres, especialmente aquellas mujeres que en un momento dado pueden tener más dificultades. y el reconocimiento, en este caso, a la labor de las ganaderas. El dignificar esa profesión, el ponerla el valor, quitar el concepto que muchas veces existe en nuestro mundo rural, de que te dedicas a eso porque no hay otra cosa. No, las ganaderas hoy día se dedican a la ganadería porque quieren, son mujeres muy preparadas, son mujeres muy cualificadas y queríamos también dignificar la profesión de las ganaderas. Me parece que vosotros tenéis un amplio, los datos no me los sé, hay 40 ganaderías asociadas y hay un alto porcentaje de mujeres en esas ganaderías. Entonces, visibilizar también ese compromiso y hay algo que no ha contado él que a mí me gustaría que ahora cuando acabe lo contase porque es importante. Un cambio en lo que son los propios productos es importante porque supone un reconocimiento, sobre todo, a la labor que realizan esas mujeres por sacar esta tierra también adelante y que merecen su visibilidad y que merecen su reconocimiento. En ese lado, los compromisos que adquirimos es nosotros ayudarles a ellos con la formación a través del programa PENCIL, que desde el año 2016 han participado ya 1.858 mujeres y el 50% de ellas han encontrado trabajo, a través de ese programa PENCIL, formar a las mujeres en los que precisamente, en este caso, GAZA necesitaría para poder incorporarlas dentro de la actividad productiva y que ellos se incorporen a la Fundación Santa María la Real para poder ofrecer al programa PENCIL, perdón, para poder ofrecer esa posibilidad laboral después de la formación, ayudar a la empresa también con los planes de igualdad, con la formación en igualdad, especialmente en las cooperativas más pequeñas, como ustedes saben, ya son obligatorios los planes de igualdad para todas aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores. Queremos seguir avanzando en las cooperativas, queremos seguir avanzando en aquellas empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Queremos también que las mujeres ganaderas se incorporen al programa STEM, STEM Talent Girl, que sean mentoras, que a las niñas, a las jóvenes que no saben muy bien si estudiar una carrera técnica o no, ellas les expliquen que tiene futuro. Lo decía Ignacio, hace falta personas formadas en mecanotrónica, por ejemplo, que es una rama de la ingeniería, que es una rama dirigida en el territorio STEM. Entonces, queremos que también se incorporen a ese programa de formación y para seguir avanzando en el fondo en la igualdad. Nosotros nos comprometemos también a seguir realizando cursos y formación como la que hemos hecho recientemente con EILSA, con la industria de escuelas lácteas, para capacitación de mujeres, para darles esa formación técnica para poder llevar a cabo el trabajo, para poder gestionar una explotación ganadera. En el fondo son acciones destinadas a la promoción de la igualdad, son acciones destinadas a la incorporación de nuevas mujeres, en este caso a Gaza, pero también a la promoción de las que ya están trabajando y de las que ya son socias de la cooperativa. Eso es lo más importante que firmamos hoy. A mí sí me gustaría que Ignacio contase, puesto que ellos son los protagonistas también de esta iniciativa, cuál va a ser el cambio sustancial en los envases de leche. Gracias. 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 Gracias.